Hola, mi nombre es Valeria y yo soy Serseña Reyes y quiero agradecerle a ADS por haber hecho mi seña realidad de poder bailar. Me gustó demasiado porque hay excelentes compañeros, unos más pequeños que otros, pero todos tienen un lado de mi manito. Todo es muy bueno porque cuando uno va como penos y todo eso, ellos empiezan a hacerte entrar en confianza, es lo mejor del mundo, pues gracias a ellos pueden hacer todo lo que hizo ahorita los bailes. Les doy las gracias a todos por la paciencia que nos tuvieron, a mi niña y a mi, porque yo no me olvidariza, a mi niña porque luego les salían luego las cuentas. Toda la paciencia que les pidieron ustedes, les agradezco, estoy muy contenta con todo el trabajo que ustedes han hecho, muchas gracias chicos y siguen echando muchos cambios y pues en agradecimiento que se les doy un pequeño descanso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué banquitos! ¡Ahhh! ¡Qué banquitos! ¡Ahhh! ¡Qué banquitos! ¡Ahhh! ¡Para que chupen! ¡Muchas gracias chicos! ¡Ya se ganaron su tequila! ¡Bravo! ¡Un aplauso a los chicos! ¡Ahhh! 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 ¡Muchas gracias señora! ¡Muchas gracias a ustedes! Y así decíamos, Vance, oficial, de ese poquito aniversario de Valle de Dios mío. Y así decíamos, Vance, oficial, de ese poquito. 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 Vance, oficial, de ese poquito aniversario de Valle de Dios mío. Vance, oficial, de ese poquito. Vance, oficial, de ese poquito. Vance, oficial. Vance, oficial, de ese poquito. 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 Vance, oficial. Vance, oficial.